En San Rafael, municipio de Tlalmanalco, habitantes denunciaron que se talaron más árboles de lo solicitado, ya que inicialmente pidieron realizar el derribo de los ejemplares en mal estado que pudiesen afectar sus domicilios. Hay un poco de riesgo, pero también ya ahorita abusaron demasiado en cuanto a cortar árboles, que no tiene nada que ver con el riesgo y pues sí, la mayoría de la gente estamos en contra de que sigan haciendo esta labor. Y es que la inconformidad se concentra en el hecho de que el derribo de árboles se aplicó no solo a los especímenes enfermos, sino también sanos y no representaban daño alguno. Por ejemplo, los denunciantes se percataron que solo 7 de los 54 árboles cortados estaban enfermos. De acuerdo con la Dirección de Ecología, bajo la dirección de su titular Luis Ángel Trueba, señaló que 93 árboles ubicados en el predio municipal denominado Club Deportivo La Plantación presenta inclinación hacia casas habitación, pudrición con alturas que van desde 25 a 45 metros, diámetro de 40 centímetros a 95 centímetros con 70 años de edad, por lo que determina el derribo. Estamos en desacuerdo ya que hay algunos árboles que no representan algún daño, que no están podridos y que aparte de todo no alcanzarían a llegar hasta los domicilios de las personas. Nosotros estamos de acuerdo que tiraran los árboles que están representando algún riesgo, sin embargo, no todos. Por ello, insisten que la tala excedió el límite permitido y solicitan al titular de la Dirección de Ecología del municipio de Tlalmanalco, Luis Ángel Trueba, realizar un estudio previo y verificar el estado de salud de los árboles, antes de emprender una acción como la ocurrida para evitar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. 54 árboles cortados y de esos 54, solo él hace un conteo de 7 podridos. Que intervengan las autoridades correspondientes, que no nos dejen, pues sí, porque a lo mejor las autoridades locales son las que hicieron o tomaron esta decisión. Reportó Miriam Gallardo. Gracias. Gracias. Gracias.